Te quiero libre, cual sonrisa a tiempo Alegre y fresca como flor al viento Sutil y bella como una canción Te quiero libre, cual es tan fuerte, tan fuerte Y sea la muerte que voy con la suerte De tener mucho más que una razón Me gusta tu mirar de luna Me gusta cuando una a una tus olas me quieren besar Te quiero libre como una esperanza Tan dulce y clara como el agua mansa Que muy coqueta se ama con el sol Te siento, mi amor, te llevo adentro Pero tan libre que tengo el aliento De que aún lejanos somos una voz Me gusta tu mirar de luna Me gusta tu mirar de luna Me gusta tu pasión de agua Me gusta cuando una a una tus olas me quieren besar Me gusta tu mirar de luna Me gusta tu pasión de agua Me gusta tu pasión de agua Me gusta cuando una a una tus olas me quieren besar Me gusta tu mirar de luna Me gusta tu mirar de luna